Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partidita de LoL. En este caso estamos con Six, lo voy a jugar en medio contra un Raiz porque... No quiero jugar un matchup contra Raiz que te deja clavado en el suelo con dos habilidades que te deja clavado en el suelo si lo invoca bien con un asesino, así que... Y otro mago de pokeo podría ser cualquiera. Además, por el equipo que tienen, viene bien un mago de pokeo, nos tenemos que cuidar de las Qs del Blitzcrank y de que no nos ganquee el Nunu. Y si nos ganquee el Nunu, tenemos bomba para hacer... ¿Vale? Así que nada de eso. Voy a poner una musiquita de fondo que se escuche muy tenue porque me lo dijeron. Vale, simplemente para... Vale, aquí. Esto y super bajito. Así... Ahí está, ¿vale? Voy a bajar esto. Por aquí. No sé cómo se escuchará. Pero supuestamente se escucha mucho más bajo que mi voz, ¿vale? Hay cosas de que no sea tan monótono y solo escuchen el LOL, así que... Después, cuando pare... Es más, lo voy a probar ahora, a ver. Vale, no se escucha una mierda, así que... Qué sé yo. Vale, vamos con Six. Ahora pongo otra vez la musiquita, pero parece ser que solo la escucho yo, así que... No vale de mucho. Vamos a medio. Estoy tomando la mala costumbre de solo pillarme doras para ir a medio. Tengo que acostumbrarme otra vez porque se me rompió la ruedita del ratón. Raro, no está funcionando bien la ruedita del ratón o cosas por el estilo. Y molesta. O sea, por ahí lo tengo muy alto para mí. A ver, espérame. A ver, lo voy a dejar así. No sé si voy a escuchar el juego cuando tenga que escucharlo y me preocupa. Igual no hay muchas cosas que tengo que escuchar. Sí, por ahí el gancho del blitz. O algo por el estilo y... No, en lo modo no se va a quedar ahí. Empieza en picos. Un buen caín, vamos. Diferencia. Los caínes buenos son aquellos que normalmente empiezan en picuchillos. Igual tendría que estar aquí yo, pero no me quiero arriesgar por el blitzcrank. Así que... O pueden estar invadiendo, cosa que puede ser problemática, pero tiene pinta de que no. Así que... Bien, ¿cómo se juega el matchup de Ryze? No te acerques y ganas. No te acerques, recuerden, esto es ranked, ¿vale? Y todo lo que no sea una partida normal, todo lo que sea ranked, hay que jugarlo con más cuidado. Está raro el mouse. Y pueden tomar esas vicisitudes, ¿vale? Ahí lo pokeamos un poquito. El tema de Six es siempre pokear sin resistencia, farmear. Si ven que pueden ayudar al JG en algún giro, lo hacen. No es un personaje complicado. Y tirar torretas. Es un personaje especializado en tirar torretas. Y miren en el supercombo. ¡Pah! Bueno. Y le pegó. Con ese combo, si el bicho no reacciona lo suficientemente rápido, se come toda la bomba de frente. También hay que tener cuidado con ese combo de Ryze, porque consigue más rango y eso siempre nos molesta. Así que eso. Y nada, jugar a farmear. No sé cómo el mono se farmeó en el lobby, pero un minuto uno, pero vamos a decir que sí. Recuerden, no son partidas para conseguir muchas kills. Ranked no la jugo así. Les traigo una partida normalmente de mielo, porque saben que los celos en este punto de la temporada están muy raros, ¿vale? Lo hice mierda. Qué raro que no me haya dado cosecha, pero a ver si... No. Demasiado tarde para que me dé la cosecha. Está el punto de la peroquinesis de cuando tienes la oportunidad de que te dé cosecha. Es muy pobre, ¿vale? Así que nada, si pueden invocar... Vale. Voy para allá, si lo puedo meter... La invoqué. Y el Ryze fue para arriba, así que voy a poner esto aquí. Más que nada para que mi jungla tenga información y seguir farmeando. Aquí la línea va de farmear. No me voy a hacer manamune, voy a hacerme lo que me tengo que hacer. Y a partir de ahí vemos... Tendría que ir directamente al ítem que completa el daño con Six. Hay un guard. Le aviso a Micaín que hay un guard. Porque va a pasar eso. Exactamente. Eso. Que tiene... Tiene un guard ahí. Madre mía. Y me la comí. Vale, lo alcancé. Y me gustaría ver si... No hagan esto, ¿eh? Eso nunca lo hagan. Simplemente yo quiero pokear un poquito más ahí. Porque es mi oportunidad. Creo que... En un ujero a... Al escurri. Así que... ¡Eh! Tengo cosecha. Perfecto. Nice. Y vayan stackeando las cosechas. Lo mejor posible. Primer vaqueo. Compran lo que tienen que comprar. Y ahí... No sufren más. Me gustaría echarle esta... Esta wave para atrás. Porque este tipo vaqueo. Normalmente... Es una psicología un poco rara que usar. Porque si se iba a vaquear tendría que haberlo hecho antes. ¿Por qué? Porque a mí me regaló una cosecha el tipo. El Kane va... Se le retrasó su bot. Y el Beastclan lo va a agarrar. Bueno. Vamos a ver qué pasa ahí. Espero que no lo jalen a ninguno. Nice. Twitch. Se la lleva el Twitch. Y yo me llevo dos compras. Y estoy muy, muy estable. Vuelvo a línea. Me podía haber guardado el TP. Pero no pasa nada. Simplemente esto es para... Para mejorar tiempos en partida. Así como vamos de farmeo. Bien. Recuerden que llevo antes al línea que yo. Así que... Ir mejor en esa situación está súper bien. Significa que... De tempo voy yo mejor que un Rise. Cosa que está bien. No es lo mejor. Tampoco es... Súper importante. Normalmente esa bomba siempre la dan. Así que... Fíjense de matar a gente con... Si tienen la oportunidad de matar personas con eso. ¿Ok? Vale. Y... Nada. Bombita. Un poquito de pokeba y se llevó. Es más, explotaron todas las bombas. Cosas que no suele pasar. Tenemos R. El Rise tiene R. No es muy productivo que un Rise tenga R. Así que... Fui último pick. Así que pude pensar... ¿Qué hacer? Este se fue de aquí. Seguramente rota. No sé a dónde estarán rotando. Si a Dragon o a Coso. Porque... Bien. Van a bot. ¿Murió? Sí, murió. Lo voy a disuadir un poco. ¿Vale? Voy para allá más que nada. Y vamos a ver qué pasa. Porque es una situación desventajosa ahora para ellos. Sí. Sí, sí. Yo bajo. Vale. Vale, vale, vale. Voy a poner esto aquí. Para ver que no se lo estén haciendo. Se siente súper raro mi... Mi tablero. Bueno, el Rise puso un War seguramente aquí. Así que nada. Esas rotaciones que uno hace de que ven que... Su homónimo se mueve. Siempre tienen que tratar de moverse ustedes. Porque están dejando en una situación muy desfavorable durante mucho tiempo al... A su... A su... Laner, ¿vale? Así que... Vale. Va el Rise para arriba. Voy a tratar de... Yo me gasté la ulti ahí abajo. Así que yo que sé. Si zafa el Kain de ahí... Perfecto. Lo que pueda hacer yo... No sé si el mono... Si el mono... No, el mono no zafa. El mono no puede. Así que voy a tratar de castigar aquí... A ver qué pasa. ¿Yo de aquí me llevo una plaquita? Sí. Así que nice. Voy a tratar de llevarme otra. Vale, hay un TP. Nice. Madre mía. Esa es. Esa es. Esa es. Y yo sin manada. Perfecto. Nice. Bueno, por lo menos le saqué las placas. Me la comí con patatas. Por cierto. En un flash. Race TP. Vamos a tratar de hacer las cosas bien. Por lo menos me llevo una plaquita. Que es lo que tengo que hacer. Ojo aquí. Voy a usar la ulti para farmear. Ahí va. Y un pin. Y me voy para Drake directamente. Lástima que nuestro JG no está despierto. Pero bueno. Podemos responder esto. Lástima que... Eso. Va a costar más bajar a la gente. Voy a poner esto aquí. En la anterior. Por ahí jugué mal yo. Apresurado para tirar. ¿Saben? Ah, lo bueno es que el race está recibiendo buen pokeo. Y yo me llevo mis cosechitas. Así que súper, súper bien. Está jugando súper safe el race. Así que... Qué sé yo. Está rotando raro. No tiene TP. Pero sí tiene la ulti para volver. Así que... Qué sé yo. Igual puede ser que me vuelva a venir el 1. Así que... Pero yo mientras pueda llevarme media placa o algo por el estilo. ¿Ven? Eso es lo que pasa con estos JGs de hoy en día. Ah, mira. El Wukong tiene el... El Gerardio. Así que súper bien. Creo que esta la tiramos. ¿Vale? Listo. Nice. Una torre entera este minuto de partida. Genial. Pues eso es lo que hay que hacer. Ahora hay que ver. Yo me voy a quedar farmeando aquí súper bien. Estuvo muy bien lo que hicieron. Así que... Vale. 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 Voy para allá. Quito esto. Bien. Y la OE tiene que vaquear. Así que estos dos pueden sacar cosas de ahí. Yo sigo en la línea. Y a seguir sacando cosas. Ahora hay que esperar en la partida. Seguir poniendo unos tochos. Porque me dieron mil y pico de oro recién. Que es mucho más que una kill. Así que... Y esto por todo lo que... Por la mentalidad que yo les digo que hay que tener. Cuando usan six. De tener cuidado. Ya la partida se va a poner como ustedes quieren. Estos si dejan la torreta lo suficientemente tocada. Vengo yo. Que aparezca mi marquita. Y la tiro. Ojo abajo. No sé qué está pasando, pero... El equipo enemigo está regalando una torreta. Y yo voy para abajo. Estos tiran. Ahora abajo. Raro. Ah, están... Vale. Cuatro bot. Ahí voy. Vale. Simplemente estoy limpiando aquí para que puedan hacer cosas en top. Y el que me mató a la ilo hoy. Súper bien. Tengo que ir yo a top. Vale. Así que hago TP. Aquí guarda. Vale. Hago esto. Listo. Y listo. Chichi. Me voy para mí. Y la hoy no puede hacer prácticamente nada. Vaqueo. Y los de bot ya están... Uy. Están haciendo cositas guapas. Así que... Nice. Vale. Yo vaqueo. Tenemos dos torretas. Ellos tienen cero en el mapa. Y yo tengo una cantidad de oro que es apuntante porque me he llevado dos. Que ahora van a ser tres. El problema es que el Raiz está jugando para la bot. Y yo ahora tengo que apuntar aquí, obviamente. Uy. Lástima. Lástima. La tendría que haber tirado un poquito más para atrás. Vamos a ver si el mono... El mono está aquí. Así que... Por ahí se llevan al... A la bicha esta. Vale. Vale. Voy a ver si... No hay nadie ahí. Sí. Le pegué algo. Creo que hay alguien aquí. Tienen que ir a top. Yo voy a ponerme a pushar aquí. Rápido. Más que nada... Alguien tiene que ir a subir a top. Así que... Súper bien. Y empezar a tirar esta torreta. Más que nada. Liberamos... La partida hacia arriba. Así que... Nice. Ojo. Que llevé la cosechita. Súper bien. No sé a qué le pegué, pero... Nice. La caixa no puede ir a ayudar a ese dragón. Yo tengo... Estoy bien. Me matan. Perfecto. ¿Se ayudan aquí? ¿No? ¿No quieren? Perfecto. Pues dragón también para mí. Eh... ¿Ven? ¿No? Más que nada para evitar que... Se escape. Igual... Creo que eso es sila hoy. Sí. Así que nada. Mi trabajo. Volver a bot. Eh... Voy a comprar esto para ir directamente por esto. Y después esto. Y me voy. Vamos a ver cuánto podemos demoler en esta partida. Six. El demoledor. Tipo Ralph. ¿Saben? Pero... Sin título. Sin título abollante. Y vamos a ver qué pasa. Sale... Segundo Heraldo. Marco. Estos van a tener que ir a bot o pierden torre. Eh... Ninguna de nuestras torres está para tirar. Si la de top... Madre mía. Necesitamos ayuda aquí. Y en la bot no hay nadie. Cosa que es súper rara. Pero bueno. Vamos a ver si bota... Rota la bot. Vale. La limpieza de oleadas es una tontería. Hay alguien en... Hay alguien ahí metido. Uy. Igual... Esto se va a poner complejo. Y excitante. Excitante. Es igual... Vale. Como ven... Ziggs las tira súper rápido con la pasiva. Pero... Y cuando tiran habilidades... Se procura la pasiva. Así que... Súper bien. Vale. Me piro. Va a ser... Tres por una. Así que está bien. Igual si me muero... Saben que... Voy a la estrategia de Ziggs para tirar puestos retas. Así que... Nice. Ya sé. Ya sé. Estoy en eso. Bro. Vale. Y listo. Adiós la de bot. Y me piro. No van a girar a bot. Así que está súper bien. Yo de aquí consigo esto. Que me va a ayudar a tirar torretas más rápido. Y... Consigo el power spike de Ziggs cuando me complete el siguiente ítem. Que por cierto... Quiero ver si tengo para... No. Lástima. Me piro. Ojo. Ojo. Eh... Choco, 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 choco. Y... Ah, lástima. Eso, justo eso, es lo que no tiene... Es lo que es difícil invocar con Ziggs. Voy a la top. Madre mía, lo mató. ¿En serio? Qué duro, ¿no? Está metido ahí adentro, pero... Bueno. O no. Ojo aquí. Se fue todo mi equipo a medio. Yo voy a top. A evitar que ese bicho tire más. Oh, Dios mío. Lo que le metí. Vale, para allá. Bien. Bichosa melee. Es fácil pokear, así que... Madre mía. Flash folia. Es el poder de Ziggs. Eh... Flash si la oye. Por si se preguntaban. Voy a tirar... No tengo ulti, pero... Nice. No tienen ningún CC fuerte, así que... Esta partida me puede permitir hacer lo que quiera, así que... Nice. Más que nada, farmeo por minuto y esas cosas. Que están súper bien con este campeón, así que... No veo el Nuno, así que... Se puede mover muy rápido por el mapa. Eso es lo que preocupa. Voy a guardear aquí. Y... No puedo. No puedo. Ah, vale. El raise está abajo. Por ahí sí puedo moverme un poquito más... En el mapa... Están todos abajo. Nada, tiro la top. Tiro la top. Si no... Si se mueven tan mal... Los del equipo enemigo... No hay problema. El lado no puede responder... No tiene herramientas para responderle a un Ziggs. En general, ¿saben? Uy. Están jugando mal ellos. No es que mi equipo esté jugando... Bien. ¿Saben? Además, este bicho se hizo... Resistencia física. Lo cual... Lo entiendo. O joder, lo entiendo, pero... Fue contra el Wukong, pero perdieron... Dos torretas más. ¿Nosotros perdemos la de bot? Sí. La hoy no puede... Bueno, voy contra el Wukong, así que... Bien. Y no pueden evitar... Perder. Espera, déjame terminar de tirar esta y... Vale. Ah, vale. Tiene un heraldo. Ojo. Adiós. No tengo maná, así que me tengo que ir. Ojo, y tiene una Kaisa. Ojito. Bien. ¿Qué hice? Creo que... Creo que fue justo el punto de visión. El que no tiene ninguno de los dos. Y... Está bien. Ese flash justo al pixel donde no tienen visiones. Increíble, ¿saben? Vale. Me agarro esto. Y botas de penetración. Súper importantes. Y... Me voy. A Drake. Me gustaría que no se lo lleven. Porque ya van dos. Vale. Y esto aquí. Uff. Casi mató la Kaisa, ¿eh? Ah. Bueno. Tres asistencias. La Kaisa no sé dónde fue. Pero... Voy a tirar la bot. Creo que soy... O pushear. Súper pushear la bot. Así que nada. Eh... Con los ítems que tenemos. Cada vez que tiramos una habilidad. El siguiente golpe... Básico. Es potenciado. Fíjense que hemos tirado... Tres torretas. Sí. Tres torretas del mapa. Todo el equipo enemigo está súper muerto. Así que yo puedo... Split pushear como un enfermo aquí. Fíjense que no tengo kills. Pero... No importa. Estoy fediándome a base de torretas. Que al fin y al cabo son... Mejores que kills. Porque... En cuyo caso hay dinero global. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Déjenme... Aquí hacer del... Uy. Adiós. Ay, no. Oh... Me voy a morir. Y... Adiós. Bueno. Se la dejaron al rey. Me imagino que a este punto debe ser súper molesto tenerme dando vueltas, ¿sabes? Así que... Tendría que haberme ido cuando me pinguearon. Pero no pasa nada. Voy 0-2. Con tres torretas a mi favor. Así que... No importa. El tema es los dragones. Ahora sí quizás me tendré que mover un pelín más como en el equipo. Ah, el Wukong revienta la top de una forma tan espectacular. Ah, no. Pero... No, no. Ojo. Él... Está split farmeando. Estoy grabando. Sí, estoy grabando. Nice. Madre mía. Madre mía. Le han metido la del mono. Ja, ja. ¿Qué tiene... ¿Qué tiene el rice encima? ¿Por qué le sale un fuego alrededor al rice? Vale. El problema es que nos igualaron en torretas por no defender. ¿Qué es esto? Vale. Me voy a la torre... Ah, ¿esto es? Sí, mira. Qué bonito. Voy a... Uy, no tengo ulti. Pobrecito el mono, macho. Uno... Ah, pobrecito el mono. Vale. La bola del Nunu se quedó bubiada. Y el Nunu tirando. Madre mía. Ayudan aquí. Por lo menos limpien. En Nunu se pira a mil por hora. Qué personaje mal hecho, macho. Esas cosas tan desbalanceadas. Tan miedo. Me gustaría llevarme una también. No los voy a engañar. Pero no pasa nada. O quizás no dejar que maten a todo mi equipo. No. Vale. Maté a alguien. Vale. Va el Nunu. ¿A dónde fue? Uy. ¿Cómo corre, no? Ahí hay alguien. Sale alguien de ahí. Voy simplemente a evitar que pushen otros 1600 de oro. Nice. Pero bueno. Esto fuera. Y esto fuera. Eh. TP de Lelo y al... Deberindo... A la reverenda masacre. Ja ja. XD. Va. El tema de... Vale. Nada. Se lo van a farmear. Ah, no. Uf. Nice. Me voy a top. Ah, no. Tengo maná. Me piro. Me voy a top. Directo. Ven que son partidas. No con tantas kills. Jugando más con cabeza. Porque sí se juega así, ¿no? No a reventar, sino a buscar el momento para poder... Me cago en la puta. Y sale el otro dragón, ¿sabes? Estoy lejísimos. Vamos. Bueno. Tal vez no con el tema de la ulti, pero... La meto. La metí. Nice. Vale. Y... Si veo qué tal... Ojo. Ojo. Vale. Vale. Ojo. Nice. Me mató. Ujo. Nice. ¿Nos quedamos con el dragón? Sí. Nice. Me muero. Me muero. Me muero. Elegí mal el pasaje. No sé a cuánto de vida me quedé. Después voy a ver la grabación. Pero... Nice. Fue muy al límite eso. Y... Y el caín se va a poner súper tocho. Así que nice. 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 Me gustaría poder ir a top saber. Viendo cómo van las cosas, prefiero así. 3, 2, 9. Invertimos el KDA. Ven que es un personaje que a medida que avanza la partida va dando vuelta las cosas. Y es lo que tienen que... Voy a poner un guarda aquí. Porque me suena que está muy libre el mapa. Y necesitamos visión, ¿saben? Más que nada aquí y aquí. Y el soporte tiene un guard. Más que nada. Eso. No tiene terminado el ítem de... ¡Bombasa! Muy bien. Solo para el Aoi está bien, pero... No está el Twitch. Bueno. Vene. Se murió alguien ahí. Ojo. Nice. Tiramos mid. Ayuda aquí, ¿no? Ayuda aquí. Bueno. Siempre el Six tiene que hacer todo el trabajo. No son capaces de ayudar. ¿O qué? No tendría que haber jugado el equipo enemigo así. Tiramos mucho. ¿Vale? Y además esto tira como en sueño, ¿saben? Así que... Madre mía, lo que pega a este bicho. LOL. LOL. Lo que pego, loco. Bueno, amigos, dice. No me para la top. Quiero... Ayuda aquí. Ni el soporte, ni tu puta madre, ¿no? ¿Cuánto está esta torreta? No me puedo quedar mucho. Ya sale todo el equipo. Madre mía. Va a venir el Nunu. Me va a meter un putazo. Listo. Soy feliz, happy. Happy. Lo que le saqué de las bombitas que menos meten, ¿saben? Así que nice. Nos estamos llegando el juego entero. Así que está súper bien. Bueno, amigos. Los amamos. Sí, lo adoramos. Madre mía. Mi cámara está ahí, ¿no? Sí, menos mal. Le tendré que poner hasta un poquito más grande. Hay un lugar donde se puede poner la cámara. Que es entre medio del minimapa. Y esto. Pero no quiero ver las cosas tan chicas yo. Porque saben que sufro de la vista. Jode un poco, sí. Pero bueno. Ah, estamos en oro 4. Estuvimos en oro 3 en un momento. Pero fue un día terrible. Donde... Madre mía. Yo voy aquí. No tienen... No tienen visión en el anillo interior de la jungla. Y es no tener visión, ¿vale? Porque están desperdiciando la visión aquí y aquí. Es algo que después voy a explicar en un video. Aparte. Porque está jodido eso. Porque la mayoría de la gente... ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿What? Bueno. Tenemos un ojo flotante gigante de cortesía de Nuno. ¿A qué parece? Así que guay. Aquí le metí una split pushada bastante guapa. Así... Si veo qué tal. Tengo... Tengo tiros de ulti. El Nuno tuvo que subir. Y esos son melee. El raise es el que más puede llegar a joder ahí. Pero... ¿Vale? No tienen prio en mid. Voy a tirar esto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque van a pusharse los minions. No pierden prio en mid. Pierden prio en bot. Esta gente está jugando mal. ¿Vale? Va bomba. Bomba a todos. Y a Nuno también. ¿Vale? Sube eso. Este se muere casi por inducción. Diría yo. ¿Vale? Y mate. Y... Yo diría que vayamos a dragón. Pero esto tiene pinta de que se acaba ahora. Así que nada. ¿Vale? Esto tira... Esto tira cuando a pasiva cargada. Estructuras que da gusto. Porque si bien la W es para estirar... Torretas. Lo que hacen con la pasiva es que todas las estructuras le meten daño. Así que... Así que nada. Adiós. ¡Sí, sí, chicos! Partida con Six. Fácil. Así se juega el campeón. Así se sube de elo. Si quieren subir de elo. Usen Six. De esta forma. Oro. Pasta. Platino. Diamante. Para secar. Así que nada. Lo que les tengo que mostrar. A Shishia... ¿A quién? A Wukong por la jugada del heraldo. Porque la verdad me abrió el mapa muchísimo. ¡Oh, por Dios! He sacado una S con seis. No sé. Una pieza de maestría seis. Los baños son estos. No hay mucho daño... Oh, sí. Fue el mayor daño del juego. Madre mía. El raíz se pasó. Porque rotó bien. Y... Y eso. Aquí tienen todo. Todos los datos. Y los gráficos de los detalles están... Hay algo que siempre tienen que ver ustedes. Tratar de ver. Pero no está. Quiero un dibujito de los lugares en donde murieron y todo eso. Pero nada. Un besazo. Un saludo. Y hasta la próxima. Chau, chau.